de los recursos hídricos, así como la puesta en práctica de las recomendaciones del programa 21. La humanidad necesita agua. Una bota de agua es flexible, es poderosa, es más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a puentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua. Sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El día se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. La Asamblea General decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer día mundial. Cada año, ONU Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento, establece un tema para el día correspondiente a un desafío actual o futuro. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible y por eso hay que cuidarlo tanto. Ahí pudimos observar que en algunos países del mundo las mujeres tienen que caminar 7 kilómetros diariamente para conseguir menos de 30 litros de agua que le tiene que durar aproximadamente una semana y es para todos los miembros de su familia. Hoy en día con el tema y este resaltar el Día Internacional del Agua, primero lo que busca es que nosotros como personas, como habitantes, bien sea de las instituciones, desde las entidades, desde las empresas, conozcamos el papel que ha tenido el agua. En primer lugar, sabemos que una gota puede contener un poder, puede salvar una vida, como se ha visto hasta en las películas y en distintos dibujos animados. Pero como sabemos, el papel del agua, primero lo que busca es la reducción de la pobreza. En las zonas, digamos que hay un ejemplo, lo que pasa en África, lo que pasa en varias partes, digamos donde el conflicto, que está en la misma Siria, de todos estos refugiados es que cuando no hay agua y todos esos lugares escasean, el agua lo que hace es tierra seca, desempleo, cero agricultura y muchas cosas que por lo menos hasta más de 840 mil personas mueren por hambre porque no hay agua, eso es uno. La otra es que se permite una estabilidad ecológica y también un desarrollo sostenible. Es decir, nosotros como generación, como humanos, tenemos que aprovechar todos esos recursos hídricos y saberlos solventar hacia el futuro para tener, digamos que una vida segura para nuestros hijos, nuestros nietos y todas las personas que nosotros siempre queremos desear el bien y es muy importante, digamos que resaltar la labor que tiene el agua. Ahora por lo menos lo que se busca es como realizar una incidencia del recurso hídrico, saber de que por lo menos el agua ayuda a la seguridad alimentaria, ayuda a generar empleo, ayuda por lo menos a estudios científicos, cambios científicos, al mismo aporte de conocimiento que aunque no crean, el agua hoy en día se está utilizando para hacer energía, se está utilizando para realizar distintas formas alternativas, valiendo la redundancia, realizar energía. También se utiliza por lo menos el uso del residuo de aguas negras para la elaboración de energía, la contribución a la misma agricultura, la reutilización o el reciclaje del agua que se hace a través de lo que uno tiene en los baños, en la casa. Y también lo que se busca es que con este día, uno, hay que destacar la función esencial que tiene el agua. Varias personas tenemos muchas objetividades, muchos estilos en común, todos decimos que el agua es el recurso muy fundamental que tenemos para la vida. Muchas personas también pueden catalogar que sin agua todos morimos, que podrán irse los otros recursos, pero siempre el agua que nunca falte. Ahora, desde este día también se busca es fomentar su cuidado y su respeto. Nosotros tenemos que tener un respeto con el agua porque bien, como se decía, la madre naturaleza también siente y también llora y también sangre. Entonces, cuando contaminamos un río, cuando talamos árboles, cuando hacemos incendios, cuando dañamos la capa de ozono, también ese tipo de cosas hace que tengamos un irrespeto con los recursos hídricos. Y también se busca es que a partir de estas ideas, las organizaciones, los distintos grupos colectivos o sociales empiecen a generar ideas y debates en torno a la profesionalización, al uso adecuado del agua, a talleres, a distintas formas educativas, alternativas, que es lo que se busca para que por lo menos las personas empiecen a tener una conciencia y una motivación por qué hay que cuidar el agua. Bueno, y realmente nosotros nos ponemos a pensar, ¿pero por qué dicen que se está acabando el agua si existen los mares? Sí, hay agua salada, pero el agua dulce sí se está acabando. Y hay muchos lugares en el mundo donde todo este agua ya está totalmente en sequía y nosotros decimos, pero a nosotros no nos afecta, pero en algún momento de lo que seguimos y si seguimos así contaminando de esa manera, pues sí nos va a afectar, empezando porque si seguimos contaminando el agua de la forma en la que hacemos, en la forma en la que lo hacemos, pues obviamente se empiezan a morir las especies, digamos como cuando ustedes botan en una basura un papelito, un plástico a algún lado y esto llega a todo lo que son ríos, mares, océanos y se lo comen los animales, ahí también se empieza a afectar la biodiversidad de fauna que existe en estos ecosistemas. Así que para mostrarle a ustedes todo el procedimiento que hoy por lo menos varias partes, varias instituciones o sociedades, como se puede decir, realizó en torno al Día del Agua, les mostraremos la primera cápsula informativa. ¡Suscríbete al canal! Pero primero, por favor, díganos su nombre. Mi nombre es Patricia Acuña. Profesora Patricia, ¿por qué considera que es tan importante que la gente cuide un recurso vital como el agua? Pues yo pienso que uno de los recursos más importantes para nosotros los seres vivos es el agua, pues porque sin ella no nos podríamos mantener y tenemos que cuidarla porque lamentablemente ya nos estamos quedando sin este líquido tan importante, entonces si no sembramos pues tampoco vamos a tener agua. Estamos también observando que los estudiantes, sus demás compañeros docentes, están participando en esta actividad y estamos digamos que también viendo esa fuerte implementación de la educación ambiental. ¿Por qué es tan importante que las instituciones tengan la educación ambiental? Pues porque nuestros jóvenes son el futuro de mañana, ¿no? Y si nosotros no los enseñamos a cuidar nuestro medio ambiente, pues ya no van a tener recursos naturales, no van a tener zonas verdes, no van a tener un aire puro y pues nuestras generaciones van a venir multiplicándose. Y si ellos no los cuidan, ¿qué les van a ofrecer a sus hijos y a sus nietos? Ya para finalizar, mi querida profesora, ¿usted cómo contribuye para la preservación y cuidado del agua? Pues para el cuidado del agua es no arrojar basuras, en lo posible gastar lo mínimo que se necesite en las casas, cuando uno se baña, cuando lava la losa, por ejemplo las personas que en la gran mayoría tienen lavadora, recolectar esa agua para los baños, que es muy importante, yo pienso que eso es una de las cosas más importantes. Y también lo más fundamental, sembrar un arbolito. Sí, eso es muy importante, por eso hoy les estamos incentivando a los muchachos a sembrar, pero no es solamente sembrar, es cuidarlos también, porque si no los cuidamos pues se secan y no van a crecer, entonces pienso que lo importante también es hacer seguimiento. ¿Nombre? Andrés Felipe Pacha. Andrés Felipe, ¿qué está haciendo acá, hermano? O sea, sí, yo estudiando, yo sé, pero en este momento, ¿qué está haciendo? Poniendo el abono a los árboles. Listo, yo tenía este hueco acá, pero lo había dejado ahí, usted le acaba de echar tierra, abono y demás, ¿por qué? ¿A qué altura tiene que quedar más o menos? Tiene que quedar a altura para que el árbol no se fuera y para poder echar el agua, porque si no queda muy baita y no puede crecer. O sea, tiene que quedar al rasco en el suelo, ¿verdad? Sí. Entonces miremos a ver si Andrés Felipe hizo bien la operación. ¿Está bien ahí o le falta más? No, ahí. ¿Ahí está bien? Ya tengo que echarle por los lados, la tierra. Oye, una pregunta, ¿usted sabe qué árbol es este? No, señor. ¿No? Ok. Una pregunta, Andrés Felipe, ¿por qué es, usted sabe que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Agua, ¿no? ¿Por qué es tan vital este recurso? Porque da agua a la vida y aire, los árboles. Andrés Felipe, ¿y cómo cree usted que las escuelas, pues aparte de esas actividades, contribuyen? Es más, ¿es importante que la educación ambiental esté en un colegio? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ayuda al medio ambiente. ¿Y en qué forma lo ayuda? Pues en el aire y en el agua. Ok. Andrés Felipe, ¿cómo hace usted para preservar este recurso del agua? Pues ayudándoles a dar agua y poniéndoles a mano. Poniéndoles a mano. Listo. Ahí estamos. Siguiendo, vamos a mirar qué plantas está, hermano, porque usted no sabe. Yo tampoco estamos todavía en duda. Bueno, seguimos acá, Andrés Felipe. ¿Cuál es el paso a seguir? Ponerlo en el agua, quidiarle el... Se le quita el plástico. Y se pone en agua y se pone acá y se le empieza a echar la tierra por los lados. Listo. Vamos a hacer ese proceso ahorita, pero vamos a seguir con más plantas. ¿Cuántas plantas más o menos se van a plantar el día de hoy? Como unas 50. Ok. Como ustedes lo acaban de ver acá en las pantallas de Tevinidos, nosotros el equipo de Tevinidos, valiendo la redundancia, tuvimos la oportunidad de estar en la institución educativa departamental de La Plazuela y la institución educativa departamental rural de La Altico. En el día de hoy, ellos, todos los distintos docentes, en compañía de sus estudiantes, en pro de la jornada mundial del Día del Agua, están realizando una siembra de distintas especies de plantas de aquí del municipio de Cogua, conocedores. Como estaba el Arayán, estaba el Arayán, estaba también el Rodamonte, el Sauce, el Sauce. Y por lo menos nosotros viendo esa experiencia, digamos que este tipo de educación ambiental, porque es otra de las puestas pedagógicas que se hacen desde las instituciones y también de las estrategias ambientales, los niños tenían felicidad, empezaban a tener como esa relación, no solo tanto de teoría, para profesor, estudiante en un salón de clase, sino empezar a experimentar desde otros campos y empezar a reconocer qué es lo que tiene, qué es la naturaleza, por qué hay que cuidar la naturaleza y también cabe resaltar que principalmente vivimos en un municipio completamente hídrico, el municipio de Cogua siempre se ha caracterizado por ser ese colchón, podría decirse ese colchón, ese pulmón de agua que da ese recurso hídrico para otros municipios de Sabana Centro. El agua es como el oro líquido que todos tenemos y que hay que cuidarlo. Y desde las instituciones se está brindando este apoyo a que el agua sea tan reconocido y que se empiece a cuidar de una manera en la que las personas también empiecen a reciclar más y empiecen a utilizar estos métodos en sus hogares. También se vio, se pudo conocer de que las mismas profesoras hacia sus estudiantes en estas instituciones, bueno y también digamos que lo que se busca hoy es que se empezaran a implementar actividades dinámicas, se empezaran a implementar distintas alternativas de aprendizaje, de conocimiento, para que todos los estudiantes supieran cuál es el cuidado y la importancia vital que hay que tener con el agua. También se vio ese proceso que por lo menos los estudiantes empezaban a plantar sus primeros árboles. Hoy en día digamos que se pueden ver personas que viven en la parte rural, pero en un momento digamos como este, como conmemorando y también teniendo ese tipo de conciencia en el cuidado de los recursos hídricos, hay estudiantes que a veces no saben plantar un árbol, hay estudiantes que por lo menos no conocen su alrededor, no saben qué nutrientes puede fortalecer el agua, cómo es el ciclo del agua, porque eso es lo que también se busca, conocer ese respeto y conocer ese uso, ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza que se le ha dado y que desafortunadamente se ha descontrolado. Hoy en día por lo menos si ustedes vieron las noticias en el día de ayer, varios ríos han sido contaminados con petróleo, especies de peces mueren, planta, fauna y todo ese tipo de cosas hacen resaltar y empezar a decir la humanidad qué es lo que estamos haciendo, por qué no estamos cuidando el agua. Va a haber un punto donde se dice que en cifras mayores determinadas en el año 2003, 2030, 2050, casi varias partes del mundo no van a tener agua. Hoy en día en Somalia, Somalia que es uno de los lugares que ya despierta una alerta, aquí en África, aquí en Cundinamarca, La Vega, el municipio de La Vega, el municipio de Paipa, son municipios que ya tienen que vivir con racionamiento de agua y eso ya por lo menos se está despertando una alerta de que la misma capa de ozono, el deterioro del medio ambiente ya está perjudicando a las personas. Por eso el Grupo de Naciones Unidas desde este año hasta el 2028 está buscando que las campañas que se hagan sean con el agua para el desarrollo sostenible y que se empiecen a usar energías renovables con la utilización del agua y se empiece a reciclar el agua para todo lo que son cultivos y utilizar todo lo que son aguas fluviales para la organización de las aguas que no son para consumir. Por eso es que el eslogan que hoy maneja el Día Internacional del Agua desde el 2018, las soluciones naturales pueden dar la respuesta a muchos desafíos relacionados que se tienen con el agua. Ahora, desde hoy lo que se busca es que la gente plante árboles, plante especies nativas, digamos que le dé vida a esos bosques que tal vez o tristemente están muertos, también digamos que reconocer los ríos, tratar de evitar esos accidentes. Bueno, a veces como tal hay que resaltar que la naturaleza es algo que no se puede controlar, la naturaleza por sí misma responde y a veces digamos que nos metemos en el papel de decir si existe la madre naturaleza que siente y llora lo que uno hace con los recursos. Y también se busca es que se empiece la restauración de humedales, la limpieza de por lo menos sacar basura, hay gente que por lo menos toman esos espacios, realizan actividades que son completamente patrimoniales, tradicionales, que rescatan un poco esa memoria histórica de antepasados indígenas, como se ha visto también aquí en Cogua, en Patasica, en parte del municipio de Cota, porque eso también se hace. Y se ha tenido presente de que en el rescate por lo menos de la recuperación de humedales, recuperación de ríos, descontaminación de quebradas, de cuencas, se empieza a desarrollar de que desde esos pequeños nacimientos de agua hay un tesoro el cual el mundo debe valorar y no debe desperdiciar. Y empezar a que todos ustedes racionen agua ahí porque así como están algunos países del mundo también en algún tiempo nos va a afectar a nosotros. Así que a continuación les vamos a presentar el siguiente clip. El agua es esencial para la vida y todos tenemos derecho a disfrutarla. y el deber de cuidarla. El agua es fuente de vida, la misma que gestionaron también nuestros antepasados. La que une costa, sierra y selva mediante el ciclo hidrológico. La celebración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI. Los problemas medioambientales junto con el cambio climático provocan la crisis asociada a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos, imprescindibles para sobrevivir y prosperar. Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. Queda mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradiciones allí donde sea posible. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales, devolver al equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida. El objetivo de desarrollo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. El saneamiento para todos incluye una meta de reducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y aumentar su reciclaje. El Día Mundial del Agua está coordinado por Water, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades. Estamos a tiempo para aprender a cuidar el agua. Enséñale a tu familia, amigos y vecinos que todos debemos protegerla. El agua es fuente de vida y lo será siempre. Cuídala. El agua es fuente de vida y es tarea de todos cuidarlo, porque lo que hoy cuidamos es lo que le dejamos mañana a todos nuestros hijos. Y ahora para recalcar y resaltar algo tan fundamental que está pasando en el municipio de Cogua y ya que hoy es un día muy importante como la conmemoración del agua, resaltar este valor, el líquido vital que se ha convertido en oro, donde varias personas han especificado que hay 10 mil puñados de oro y unos dicen no, prefiero tomarme un vaso con agua. Estamos ahorita en un momento muy crucial en el municipio de Cogua, sabemos, como todos ustedes saben, Cogua, Zipaquirá y Nemocón y especialmente el municipio de Cogua, nosotros estamos atravesando una lucha contra el tema de la expansión minera. Cogua ahorita, como se reviene reiteradamente, como se reitera en varias veces, se le dice a las personas, Cogua es un municipio completamente hídrico, un municipio con ecosistemas, con fauna y flora, pero siempre se ha caracterizado por esa producción de agua natural, el páramo de Guerrero. Todas estas distintas fuentes hídricas que se han visto acá en Cogua y que hasta el mismo Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones internacionales o de conservación internacional, ha reconocido especies que están acá a través del agua, hace reconocer que también nosotros debemos empezar a tener ese grano de arena y empezar a apoyar ese tipo de luchas, como es el tema de la minería ilegal, la minería ilegal uno y la otra, la expansión minera, que son cosas que por lo menos Cogua va a empezar a atravesar. Entonces, a partir de este momento, y aprovecho este espacio para decirle a todos los coguanos que, por un momento, vayan al Comité de Defensa y Medio Ambiente que organizó la Alcaldía Municipal, se averigüen bien y se pape del tema. Si ustedes ya vieron la informativa, hace poco el alcalde municipal, en compañía del párroco Jair Arevalo, estudiaron en el Tribunal de Cundinamarca entregando el nuevo documento de la consulta popular hacia la expansión no minera, esperando un resultado positivo, porque también se pone en juego el agua de los coguanos. Y es esperar también que hagamos capacitaciones acerca del cuidado del agua y acerca del cuidado del medio ambiente, porque lo que estamos viendo con el páramo de Guerrero, que alimentaba más de siete municipios con el agua, pues es una de las cosas que queremos evitar con esto que dice Ángel, con la expansión minera. Y ya presentando todo este tipo de acontecimientos, también cabe resaltar que el servicio del agua lo que hace es que, aparte de una generación de empleo, el debilitamiento de la pobreza, porque, como les venía diciendo, si no hay agua, la tierra se seca, la gente no trabaja, la gente se ve altos índices de la pobreza, lo que busca el agua es mejorar siempre también la misma salud pública. Hay personas en Bogotá, hay personas en distintas partes, en municipios que no tienen agua, que no tienen ni siquiera acceso al agua, tienen que hacer filas, tienen que hacer colas por largas tardes, suministrar o ir hasta donde el vecino a llevar canecadas, llevar galones, y por lo menos sobrevivir con eso una semana. Y antes, mal contados, pueden ser una familia de ocho integrantes, seis integrantes, o siete integrantes que por lo menos no se ajustan a las capacidades, digamos que no tienen oportunidades de empleo. Así que el agua también se convierte y siempre se ha convertido en esa estrategia que va a ayudar a combatir la pobreza. Bueno, pero para todos ustedes los invitamos a que vean nuestro clip número dos. ¿Era importante que la gente cuide un recurso vital como lo es el agua? El único elemento que sin que el hombre podría vivir, el único pienso, porque si de la naturaleza desaparecen otros elementos, yo creo que el ser humano los podría reemplazar. Pero el único elemento que el ser humano, o el único elemento irreplazable, o el único elemento, el principal, pienso yo, es el agua. Entonces el agua es vida, el agua hay que cuidarla, y es algo fundamental para la supervivencia de nuestra especie. Entonces por eso es tan importante que surjan alternativas de este cuidado, porque día a día vemos cómo esa escasez de agua ha afectado a un sinnúmero de regiones de nuestro país para ser de pronto más precisos. Nosotros vemos lejano ese tema para nosotros, pero aquí vemos que ya en un verano sumamente largo ya carecemos de agua. Entonces hay que cuidarla. Y una manera de cuidar el agua es haciendo algo por ella, y al hacer algo por ella, pues nosotros vamos a tener que implementar estrategias. Todo esto lo que tiene que ver con la forestación es importante para que el agua se cuide y que tengamos esas reservas de agua mucho mejor y de mayor calidad para a largo plazo no tener necesidades que puedan desmejorar la calidad de vida y ponga en peligro la vida misma. Estamos hablando de lo que nos está haciendo referencia también es la contribución como por lo menos nosotros de raza humana, como seres vivos, podemos cuidar el agua. Entonces, ¿por qué es tan importante que desde las instituciones, desde la misma casa, desde la familia, como se lo decía, se desarrolle, se capacite en una educación ambiental? Como la familia como primera educadora, lo hemos dicho varias veces, debe implementar estrategias de ese cuidado y de ese autocuidado. Dentro de ese cuidado y de ese autocuidado deben implementar unas estrategias que nos ayuden a educar sobre algo tan importante, el agua, el medio ambiente, entonces la familia puede, desde muy pequeño, por favor, el agua hay que utilizarla de la mejor manera, no hay que desperdiciarla. Un niño muy pequeño es que utilice el agua que necesita sin que la desperdicie, no porque se tenga que pagar un servicio muy costoso, sino ese líquido tan vital que si en algún momento, si lo vamos a desperdiciar, en algún momento vamos a carecer de hecho. Entonces hay que sensibilizar en la familia, la institución va a reafirmar esa sensibilización que se da en casa, va a educar en pro del cuidado del medio ambiente, para que tengamos un futuro asegurado, porque así como vamos, esto es incierto, llegará el momento en que esa escasez de agua, pues nos va, vamos a perecer. De alguna manera, vimos como en algunas zonas del país, un sinnúmero de animales, lo que pasó en los llanos orientales, lo que pasó por ejemplo en la Guajira, sequías muy largas que pusieron, o que más bien pues llevaron a, o que afectaron la integridad misma de las personas, de seres vivos, las zonas como en los llanos orientales, una, la existencia, un fauna, la fauna, una fauna muy, muy autóctona, prácticamente desapareció, una flora que estaba también caracterizada prácticamente desapareció, entonces es preocupante porque cada vez, todos estos espacios que carecen de un cuidado, pues han avanzado más, convirtiéndose prácticamente en desiertos. Como ustedes acabaron de escuchar y las palabras que nos dio, bueno, también le damos un agradecimiento a toda la institución del Altico por pintarnos el espacio, por compartir con los niños, con los docentes, de todo este día tan fundamental, tan específico que es la conmemoración del Día Internacional del Agua y también la educación ambiental. Como acabamos de escuchar, lo que nos decía el rector es que la educación parte desde la casa y cuando a él se le pregunta por qué es tan importante la educación ambiental, la educación ambiental a veces, o una cultura ambiental, que es lo que se busca, a veces es algo que se olvida, a veces se toma y digamos que no siendo específicamente un día conmemorativo como el de hoy o el Día de la Tierra o el Día de... sino que es empezar a generar cambios todos los días. Como les había dicho antes, si a la mujer se le celebra un día, si a la mamá se le celebra un día, si celebra el Día de los Amigos, hay que tener presente que el agua es paterna, materna y es fraterna de siempre, de nosotros, de todas las personas, es algo que va a ser de toda la vida. A veces uno se apunta de que hoy, digamos que nosotros como cobanos, estamos digamos que en un paraíso completamente hídrico como lo es Coba, en otros lados como lo que está pasando en el Cuerno de África, en Somalia, que a pesar de las distintas intervenciones y conflictos que han sucedido armados y el alto índice de la pobreza, la gente ya no tiene agua. Entonces, son cosas que a uno lo pone a reflexionar y a poner como en esa comparación de que a veces uno no valora el recurso que tiene o no valora las cosas que tiene como tal que son propiamente hechas y nacidas de un lugar aquí como lo es Coba. El agua es tan importante que el 60% de nuestro cuerpo está formado de agua y el agua ayuda a proteger el corazón y nos mantiene alertas. Además, el agua es una de las principales formas de desarrollo que tienen los seres vivos y es una forma en la que los seres acuáticos en especial, pues se mantienen vivos. Sin agua tampoco se están acabando las especies. Ahora hay que resaltar de que hoy si ustedes estuvieron en algún colegio, si estuvieron en algún lado viendo todo este tipo de cosas como niños que se vestían de gotas, niños que se vestían de repelentes, niños que se vestían también de árboles muertos, son muchos factores que hacen reconocer de que el agua también es un recurso que está en peligro. Hoy en día, como se les viene diciendo, la contaminación, lo que pasó en el día de ayer en Bucaramanga, mientras me acuerdo bien, el nombre del lugar donde cantidad de petróleo se regó en un río y varias especies murieron. Barranca Bermeja, gracias Barranca Bermeja. Lo que pasó en Barranca Bermeja, varias personas se quedaron sin empleo, varias personas van a aguantar hambre, varias personas van a tener que por lo menos trasladarse de un lugar a otro, ese lugar ya se complementa como un lugar completamente tóxico y eso es lo que uno no busca a través de ese tipo de cosas ni que se le haga el agua. Desafortunadamente, digamos que a veces también uno en redes sociales y todos estos grupos que defienden el medio ambiente, que son ecologistas, muestran gotas llorando, gotas mismas llorando, gotas sangradas, porque eso representa que todavía la humanidad no somos tan coherentes y no somos tan capaces de admitir que estamos todavía dañando el recurso hídrico. Desde cualquier cosa uno puede decir, no, yo si ahorro el agua yo utilizo el agua de la lavadora, no, pero es que lo que pasa es que si nosotros no enseñamos desde nuestros hijos, que fue lo que especificaba el rector René Castillo, si no empezamos a implementar estrategias de educación, aprendizaje, que sean completamente continuas, desde ahí no se hace nada. Y es que nuestro cuerpo solo vive cinco días sin agua, después no hay nada, después se acaba todo. Y eso es lo que estamos intentando, o sea, eso es lo que estamos logrando con la contaminación a tal punto que nos vamos a quedar sin agua y solo el cuerpo humano dura cinco días sin agua. Así que para todas las personas vamos a presentarles cinco, no, quince consejos para los cuidados que debe tener el agua. Quince consejos para el ahorro y buen uso del agua. Estas son algunas medidas que los ciudadanos pueden aplicar para ahorrar agua en sus casas en la temporada seca en el país. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los siguientes 25 municipios en el país presentan desabastecimiento de agua potable. El Ministerio de Vivienda sugiere a los ciudadanos 15 acciones concretas para el ahorro de agua en sus casas. 1. Examinar las llaves de agua, cañerías y tuberías de los exteriores por si tienen fugas. Gota a gota el agua se agota. 2. Hacer uso de los sistemas de recolección de agua de lluvias en las casas, las cuales pueden ser usadas para lavado de ropas, asedio de viviendas e instalaciones sanitarias. 3. Efectuar el riego de plantas y jardines únicamente dos veces por semana, en horas de la noche o temprano en la mañana, preferiblemente implementando sistemas de riego por goteo. 4. Cuando se laven los platos a mano, utilizar una tina para lavarlos y otra para enjuagarlos, nunca debajo del chorro de la llave abierta. 5. Tomar duchas de corta duración y cerrar la llave mientras se enjabona. 6. Utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes, no dejar la llave abierta. 7. Cerrar la llave mientras se afeita, utilizar un recipiente o el tapón de lavado para afeitarse. 8. Lavar los vehículos en sitios establecidos para tal fin. Si se lava en casa, utilizar solo un balde de agua. 9. Enseñar a los niños a no desperdiciar el agua. 10. Revisar periódicamente que el flotador de los inodoros esté funcionando correctamente. 11. Instalar sanitarios de bajo consumo. 12. Revisar los empaques de las llaves al menos dos veces por año. 13. Recolectar el agua que sale de la ducha mientras se espera que se caliente con el fin de utilizarla para plantas o sanitarios. 14. Utilizar la lavadora para cargas completas, evitando su uso para pocas prendas. Y por último, evitar el uso de manguera por el desperdicio de agua. Si pones en práctica estos 15 consejos que aún son fáciles, vas a tener un país y un entorno más saludable. Cuida tu país, cuida el agua y cuida tu vida. Son simples tips que nos sirven muchísimo para cuidar el agua. Además de muchísimos otros que también pueden encontrar en las diferentes páginas sociales. Ahora, también se han visto que hay varios grupos ecologistas. Hay una página llamada chain.org que aparte de defender todo el tema de la vida animal, también han representado y han mostrado artículos, han mostrado videoclips, han mostrado distintas estrategias audiovisuales y multimediales en todo lo relacionado con el cuidado del agua, con el cuidado de la vegetación. Como tal, digamos que si hablamos del agua, el agua es una cadena completamente que muestra humanidad, trabajo, vegetación, flora, fauna, vida silvestre, vida animal, desarrollo sostenible, que es un nuevo término que se está empezando a implementar. Hasta, digamos que desde la parte comunicativa también se está hablando desde un periodismo ecológico para estudiar todo ese tipo de cosas que también desde lo que vemos desde todo lo que parte la Organización de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París de 2015, donde también se establece que hay que economizar y también vitalizar el agua porque hay más de 300 personas o 3 millones de personas por todo el mundo que, como les decía, no tienen acceso al agua, ni siquiera tienen la voluntad de bañarse. Unos decían, ¿dónde lo vemos? Prácticamente si ustedes han visto esos almanaques, que por lo menos uno lo pone en reflexión, en África hay personas que se bañan con la orina de los animales, pero ellos siempre tienen esas sensaciones de sentir agua, así sea fea, así sea mala, ellos quieren sentir esa sensación de agua. Todo ese tipo de cosas han empezado a generar un cambio, una reflexión, que también desde la parte religiosa lo han tomado. El agua siempre se ha convertido en ese símbolo de pureza, de purificación. El agua se ha convertido también en ese símbolo representativo de la vida eterna, de la lucha. Hasta hay películas que también uno puede encontrar documentales y ciertas piezas bibliográficas que relatan cómo varias tribus, varios grupos, pandillas se dan a muerte por tener agua. Entonces, uno no busca que eso pase, como lo que está pasando en Somalia, porque ya hay gente que por lo menos tiene sus tanques, bordean algunas cosas y no le permiten el agua para el ganado, para la agricultura y para los distintos ríos, que es lo que se está viendo y eso es lo que está generando pobreza. Bueno, realmente por eso se está viendo que según la Organización de Naciones Unidas hay 1.2 billones de personas en completa sequía y que tienen que estar buscando agua en cualquier lado. Digamos, lo que está pasando en Somalia, la situación de este lugar es que las mujeres tienen que caminar más de 7 kilómetros para encontrar agua y que a veces las charcas las encuentran sucias y igual las cogen el agua de ahí solo porque tienen que cubrir sus necesidades básicas. Pero hay un grupo que allí en África les está ayudando, se llama Play 4 África. Es una campaña que nació para todos los niños africanos para que pudieran jugar fútbol, pero ellos empezaron a regalar filtros de agua para llevar agua limpia a las mesas de todos estos hogares. También resaltando una de las distintas intervenciones que aparte de África se ha visto que también aquí en Colombia es que se aprovecha mucho el tema de las aguas lluvias, aunque a veces algunos digamos que no están como de acuerdo con ese tipo de cosas, pero hoy en día las amas de casa utilizan el agua de la lluvia para sacar sus plantas, las plantas verdaderamente crecen, verdaderamente se ponen más, bueno, su proceso de la clorofila y la fotosíntesis empieza a ser más notable. También se ha visto de que hace poco se han organizado campañas que en Zipaquirá, en Cogua, estuvieron aquí en Colombia, la Guajira, la tribu Guayú, que es una de las sociedades más pobres y más discriminadas, casi no tienen acceso al agua, no tienen acceso a educación y vienen las peores condiciones que uno jamás, ustedes digamos que tanto uno o como ustedes jamás uno se imagina. También se ha visto de que el agua se ha implementado, se han hecho estrategias, como le digo, tanto escolares, tanto empresariales, también desde la casa, hay muchas formas de empezar a concientizar y empezar a ahorrar el agua. Y para terminar, digamos que esta pequeña introducción de lo que uno empieza a ver, de lo que se ha visto en las películas, de lo que se ha visto en la realidad, es que si de un momento a otro no empezamos a conservar el agua, vamos a estar igual que lo que está pasando en Somalia, que de que el agua solo lo cogen los autoritarios, los terratenientes, los, bueno, las distintas jerarquías altas de mando del ejército, van a haber personas donde vamos a ser esclavos solo por tener una simple gota de agua. Pero vamos a ver nuestra cápsula número 3. ¿Por qué cree que, usted por qué cree importante que hay que conservar este recurso tan vital como el agua? ¿Por qué es importante? Porque gracias a ello sobrevivimos y lo utilizamos frecuentemente. Y en educación, acá como en el colegio, ¿es importante que ustedes vean ese tipo de clases como educación ambiental y demás, y este tipo de campañas, ¿es importante? Sí, señor. ¿Por qué lo es importante? Para poder, poder, o sea, tener los recursos para la cocina y los, cuando procesamos alimentos. O sea, es bueno conservarlo siempre para la alimentación. Sí, señor. ¿Y cómo usted contribuye, Óscar, hermano, para poder conservar ese recurso del agua? ¿Cómo contribuye usted? Sembrando los árboles y cuidando la naturaleza. Y por último, una invitación a los que nos están viendo, que ayuden también a conservar el agua. Sí. Ok, ok, también planten un árbol. Un arbolito. Sí, y me gustaría que la alcaldía hiciera una campaña para que sembrara muchos más árboles o reciclar algo, reciclar para poder conservar el medio ambiente. Adriana, ¿por qué es importante o por qué es un recurso vital el agua? Pues el agua es algo indispensable. Sin agua no podemos vivir. Una persona puede durar sin comer muchos días, pero sin beber agua no va a durar más de unos ocho días. Y eso siendo pues muy, ya extensa su... Muy positivo. Sí, siendo muy positivo. Entonces, todos los seres vivos necesitan agua, los árboles, para que nos generen pues ozono y nosotros también podamos vivir. Nosotros pues para poder hidratarnos los animales igual. Adriana, ¿por qué es importante la educación ambiental en un colegio? Porque ellos serán el fruto del futuro de nuestro país y de nuestro municipio. Entonces tenemos que empezar por ellos, por los pequeños. Además que ellos llegan a la casa con esa mentalidad y empiezan a poner en las casas también como ese tipo de concientización de cuidar el agua, que de pronto si la mamá dejó la llave abierta, ellos mismos van a ir a cerrarla, van a empezar a decirle y se genera conciencia primero acá y ellos luego en casa. Entonces va a ser una réplica muy importante. Ok. ¿Tan, tan? Ah, ya. ¿Qué? ¿Retamos ahí? ¿No? ¿Cuál? No. Ay, no, pregúntame primero. Yo pienso. Adriana Alvarado, ¿cómo contribuye a la conservación del agua? Ahorrando agua en la casa. Hay diferentes métodos de ahorro. Entonces, por ejemplo, si uno se cepilla los dientes debe ser la llave del agua. Si se lava la ropa se debe tener la carga completa en una lavadora. O sea, se utilizan botellas en las cisternas, pues en las cisternas antiguas que eran muy grandes, tienen un espacio ya demasiado grande, se meten botellas pues para que en la descarga no gaste más agua de la que se debe. Claramente estábamos observando cómo las instituciones ya están haciendo algo por el medio ambiente. Pero vamos a ver unos pequeños consejos para el cuidado del agua. Consejos para un buen uso del agua. Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. Por aquello, según Naciones Unidas, el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo trabajan en sectores relacionados con el agua. En ese sentido, es bueno recordar una serie de consejos para hacer un uso más sostenible de este preciado recurso. Una ducha de 5 minutos consume 60 litros de agua. Cuando se jabone la ducha, cierre el grifo. Ducharse 3 minutos consumirá 36 litros de agua. Cada vez que usas la lavadora, se utilizan hasta 285 litros de agua por lavado. Aproveche al máximo la capacidad de la lavadora y el lavavajillas, evitando cargas incompletas. Al lavar el auto con manguera, se desperdicia 12 litros de agua por minuto. Por eso, utiliza una fuente para lavar. Una llave goteando desperdicia 50 litros de agua al día. Vigile el estado de los grifos. Si gotean, repárelos cuanto antes. Cepillarse los dientes con la llave abierta significa la pérdida de 5 a 15 litros de agua por minuto. Utilice un vaso para lavar los dientes y cepillo. Por cada descarga del inodoro, se traduce en la pérdida de 6 a 10 litros de agua. Coloque una papelera en el aseo. No use el inodoro como cubo de basura. Evite regar las plantas en horas de día, para evitar la evaporación del 30% del agua. Riegue al anochecer o al amanecer. Utilice un bol para lavar las verduras y frutas. El agua servirá para regar las plantas. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento exclusivo. Y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas. Al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. Como ustedes acabaron de observar, son simples consejos, tips, como lo llamamos coloquialmente, para que empecemos a generar ese ahorro, esa economía de este recurso verde. El agua es un recurso verde, es un recurso completamente hídrico, es un valor completamente hídrico. Son muchas cosas que por lo menos el agua ha aportado para el desarrollo industrial, para el desarrollo educativo, para el desarrollo también humano, porque nosotros sin agua no somos nada. No queremos estar, digamos, que algún día de estos, no sé, más adelante, viendo como esta película que mientras me voy acordando el nombre, una película donde dos grupos, dos bandos, van a muerte por una gota de agua. Entonces uno tampoco se espera como ver ese tipo de cosas. Ahora, hoy, digamos que lo que está pasando en Somalia, aproximadamente cada 48 horas mueren 100 niños, mueren 100 niños que son desnutridos, mueren 100 niños por sequía, por la misma sequía, por no tener agua, mueren porque les dan bronquitis, mueren por distintas enfermedades de salud. Y ahora, como esta situación tan conflictiva que está pasando en el continente africano, es que las personas, por lo menos, como no tienen la disposición y el acceso como tal a agua potable, tienden a irse a buscar las aguas negras con el mayor riesgo de sufrir cólera o diarrea y morir. Eso ya, digamos, que ya la misma Organización Mundial de la Salud está estableciendo que cada 48 horas mueren 100 niños, mueren 100 personas por desnutrición y por falta de agua. Pero aquí es lo más importante, cuidar el agua y hay pequeñas cosas que podemos hacer desde casa, como poner botellas con agua dentro de los inodores, o sea, dentro de la parte del agua, para que al bajar la cisterna no se bote tanta agua como se hace lo normal y intentar lavar, pero cuando se lave con lavadora, pues obviamente que la carga vaya llena y que no se lave a medios. También la misma agua de la lavadora se puede reutilizar para descargar el baño, para trapear la casa, para limpiar paredes, para cualquier tipo de otra cosa, hasta mismo relavar la ropa. En este ciclo de centrifugado, que es lo que se llama, o cuando se le echa el soflán, como coloquialmente las madres, cabeza de hogar, o las personas que utilizamos la lavadora y echamos el soflán, esa misma agua que sale con soflán puede servir para utilizarse y realizar ácido en la casa. Algunos también dicen que la aplican a las matas porque tengo entendido que también el jabón, aunque tenga algunos químicos, también tiene algunos componentes que combaten algunas plagas y hacen que por lo menos las mismas plantas se regeneren, pero en ciertos casos, no digo que eso siempre pase, se han visto en algunos casos, no estudiando como tal una teoría o algo, digamos, completamente contundente. Ahora, se sabe que el 80% de aguas que a nivel mundial se generan se vuelven a reutilizar, pero esas aguas al momento de ser reutilizadas no son tratadas de manera completamente adecuada, no pasan un procedimiento, no pasan por una debida limpieza, es decir, hasta ustedes, yo les puedo mostrar este vaso de agua y este vaso de agua, aunque esté limpio, puede tener ciertos microorganismos, pueden tener contaminantes, pero de todos modos, como lo hemos dicho, esto es un recurso vital y es uno del cual todos quisiéramos tener siempre. Pero vamos a ver nuestra última cápsula de lo que piensa El Ciudadano. Profe, hablando precisamente del Día Internacional del Agua, ¿por qué es tan vital este recurso? Porque es un recurso no renovable, ¿sí? Estamos viendo que ahorita estamos haciendo un mal uso del agua, estamos no haciendo un uso debido de ella, estamos perdiendo las fuentes hídricas, estamos contaminando. Pero precisamente ahorita podemos ver que acá en esta zona, en esta zona hay un pozo de agua, pero son aguas residuales, no son aguas fuentes hídricas, sino porque las personas están haciendo un mal uso de ella, ¿sí? Nos está como tratando con las debidas medidas para no agotar. Sí, vemos los estudiantes del grado séptimo y me causa una intriga preguntarte, ¿por qué es tan importante la educación ecológica o ambiental en una institución? Es importante porque se supone que de dónde viene todo, viene del campo, viene nuestro alimento y la base de una buena educación, pues es cuidar los recursos naturales, ¿sí? Y nuestra educación, por lo menos que ahorita hay tanto conflicto sobre la parte de alimentación, ¿sí? Y de dónde viene ese recurso de la alimentación del campo y que hay que cuidar la primera fuente y la primera fuente es lo que tenemos acá, la tierra. Eso sí es verdad. ¿Cómo hace la profe Astrid para contribuir en la preservación del agua? Bueno, estamos contribuyendo con el buen uso de ello, ¿sí? Por lo menos aquí en el colegio, nuestro colegio es medio técnica en agroindustria, ¿sí? Entonces nosotros hacemos reciclaje del agua, manejamos aguas lluvias, estamos también haciendo pues el buen uso con medidas y así. En el clip les presentamos a ustedes lo que hoy tuvimos la oportunidad del Grupo de Tevenidos de ver las actividades y las distintas aplicaciones, digamos que ambientales, podría decirse de aplicaciones tan completamente educativas que hacían los estudiantes en conjunto con sus profesores para realizar y también incentivar la conciencia ambiental y principalmente el respeto hacia el agua. Y pues como hoy, como siempre, nos dejamos un consejo y es que cuiden el agua porque el día de mañana nos hará un poco de falta. Y para todas las personas que deseen conocer un poquitico este tema de por qué hoy se celebra el Día Internacional del Agua, la misma Asamblea General de las Naciones Unidas en su documento ARES 47193, que es solo de dos ovas, que no se demora mucho tiempo ustedes, ni cinco minutos, ni menos de tres minutos, lean el documento donde se establece que hoy, cada 22 de marzo, se genera un eslogan nuevo, un eslogan nuevo, un lema completamente diferente, obviamente que esté relacionado con el agua y con algo que pasemos en la sociedad, también certificando que siempre, cada 22 de marzo, se celebrará el Día Internacional del Agua. Y hasta el 2028 para el desarrollo sostenible. Un agradecimiento a nuestro equipo de trabajo. Y a nuestro director, Wilberto Guerrero. A nuestro jefe de piso, Camilo Montes. A nuestro encargado de tricaster, Arno Rodríguez. Y a nuestro sonidista, Hugo Ríos. Y a todos ustedes por su atención prestada. Les dejamos con el clip de Somalia, el lugar donde mueren más personas por cólera y deshidratación. El agua es vital. Y justo ahora Somalia afronta una de las peores sequías de su historia. Centenares de personas han muerto por sed extrema y por inseguridad alimentaria, mientras que miles se desplazan diariamente para sobrevivir. La fuerte sequía que enfrenta la región del Cuerno de África se ha convertido en una amenaza para quienes habitan en esta región. En Somalia, numerosas familias de pastores se han desplazado hacia otros territorios en búsqueda de agua para evitar que sus animales mueran de sed. Quienes viven de cultivos también sufren las consecuencias, porque los ríos están secos y ya no tienen cómo regar sus plantaciones. El actual periodo seco en el país africano ha sido calificado por sus habitantes como el más intenso de su vida. Algunas familias han perdido a sus seres queridos por causa de la sed, y cientos de animales también. Ante este desolador panorama y debido al incremento en el precio del agua, los somalíes beben de cualquier fuente. Muchas de ellas están contaminadas y exponen a las personas a enfermedades como el cólera y la diarrea. El agua es el tesoro más preciado de África, y las mujeres africanas recorren hasta 7 kilómetros diarios en busca de agua. Caminan hacia el pozo más cercano y llenan bidones o cubos que sostienen con sus cabezas para transportarlos al hogar. Es el agua del día, el agua que beberá una familia de 8 personas con la que lavará sus alimentos, la que utilizarán para el saneamiento e higiene personal. Un europeo consume hasta 30 litros diarios, cantidad con la que vive una familia africana durante días. Un elemento tan vital y con un valor tan diferente dependiendo el lugar donde se haya nacido. Ni un trago de agua, ni bañarse, ni lavarse los dientes, nada de eso, supone una difícil tarea para un ciudadano del mundo occidental. En África, incluso las campañas de publicidad venden la cara agua embotellada con el eslogan Water is Life. Y así es en África, el agua es vida, es el elemento más preciado. Con la destreza que les caracteriza, las mujeres se levantan a horas tempranas de la mañana para transportar cubos repletos del bien tan buscado. Muchas llegan a pozos con agua depurada, pero un alto porcentaje no solo tienen que preocuparse por encontrarla, sino que corren el riesgo de que esté contaminada. Play 4 África lucha por el acceso al agua limpia. A pesar de los largos caminos diarios para recoger agua, muchas veces no se encuentra un lugar donde esté purificada o limpia y no tienen más remedio que recolectarla de charcas sucias. Play 4 África ha querido aportar una ayuda para estas familias que en muchas ocasiones no tienen más remedio que beber agua de una charca sucia. En el Hospital de Atupele ha hecho un reparto de purificadores que podrán colocar un vaso de agua limpia en la mesa de muchas familias de localidades cercanas a este centro sanitario Malawi. También en Opubo, en Namibia, se han repartido purificadores para afrontar el gran problema del agua. La escasez de agua en Somalia se debe principalmente a las sequías e inundaciones recurrentes, a la fuerte demanda que se concentra en las escasas instalaciones de suministro de agua disponibles y a la falta de servicios por parte del Estado, que en otra situación se encargaría de construir y mantener instalaciones de suministro de agua potable. Como consecuencia del conflicto actual, los somalíes también tienen graves dificultades para acceder al agua potable. Estos problemas exigen una respuesta polifacética que combine la satisfacción de las necesidades de emergencia con inversiones en el mantenimiento de las fuentes de aguas existentes o la creación de nuevas fuentes. En lo que respecta a las fuentes de agua contaminada por las inundaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja contribuye a su descontaminación y saneamiento. Sin embargo, en 2013, 10.000 personas se vieron forzadas a huir a diferentes partes de la ciudad de Howard cuando el río Chabel salió de su cauce y provocó que las condiciones de vida fuesen deplorables. Como consecuencia de esto, se contaminaron los pozos poco profundos y las demás fuentes de aguas, lo que representaba un riesgo importante para la salud. Sin embargo, 13 de estos 19 pozos cavados en forma manual fueron saneados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y también fueron refaccionados, lo que permitió que más de 20.000 pudieran acceder al agua potable. El Comité Internacional de la Cruz Roja invierte muchos de sus recursos en proyectos que promuevan la sostenibilidad a largo plazo de las fuentes de agua y que también se centran en mantener el número de instalaciones de suministro de agua. La institución repara y rehabilita las fuentes de agua existentes como pozos de perforación, pozos cavados de forma manual, bombas de agua y bebederos para animales. Alrededor de esas y otras perforaciones y pozos ya existentes, el Comité Internacional de la Cruz Roja construye infraestructura como tanques elevados para el depósito de agua, grupos electrógenos, tomas de agua y bebederos para animales, con el objeto de mejorar el suministro de agua. Asimismo, la institución ayuda a las comunidades locales a modernizar sus fuentes de aguas, mejorando las técnicas tradicionales de recolección de agua pluvial a través de la construcción de berkets, sistemas tradicionales y de recolectores de agua pluviales, que en ocasiones mediante la perforación de nuevos pozos. Tradicionalmente, los somalíes construyen berkets en forma rectangular, sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja insta a las comunidades a construirlos en forma circular, puesto que dicha forma los hace más resistentes y duraderos. Comité Internacional de la Cruz Roja